¿Qué es lo que se llama Lola Mora? Es reconocerla y que ojalá que su historia marque el camino de futuros escultores, futuros artistas que realmente hoy en la provincia de Salta se destacan. Entonces es una reivindicación de la historia salteña. Una artista evidentemente salteña que ha dejado un legado importante, ¿no? Sí, muchísimas esculturas y que esto lo palpamos muchas veces caminando por el Parque San Martín sin tener en cuenta los monumentos que hay en el mismo. Muchos pasan desapercibidos, pero creo que la historia la tenemos que, a través de ustedes, a través de distintos medios, reivindicar y hacer que sea nuestro y quererlo, porque la tuvimos acá y la seguimos palpando en el día a día en el andar de nuestra ciudad. Y reafirmar, como lo decía usted en su fundamento, que el lugar de nacimiento de Lola Mora es el Tala. Sí, en el pueblo del Tala y que sus papás tuvieron que mudarse por motivos personales, tuvieron que mudarse a Tucumán. El Tala está emplazado en el departamento de La Candelaria, en el sur de la provincia de Salta y en el cual realmente que la provincia hoy, a través de esta ley, reivindique su lugar de nacimiento, reconozca y lo valore, poniendo el nombre en este museo, creo que para nosotros los salteños, los argentinos y los de La Candelaria, seguramente para nosotros es un orgullo, que realmente lleve el nombre de Lola Mora, el Museo de Bellas Artes.